Hugo Chávez, ¿por qué? Porque es idólatra. Amén. Por eso que ha venido oficio. Porque la gente es idólatra. Adora ídolos de palo, de madera y eso. Que no tienen poder. ¿Por qué cree? Porque el papo promueve eso. ¡Muy, váquenle! ¡Muy, montera! ¡Muy, no tiene el poder! ¡Amén! Pero Dios quiere salvar la alma del pecador. Dios no quiere que se pierda. Dios quiere que tenga misericordia. ¡Amén! ¡Amén! ¿Por qué creen que la gente se enoja? ¡Miren las autoridades! ¿Por qué? Porque son idólatras. No quieren obedecer la palabra de Dios. ¡Este es el cielo! ¡Mira a tu vida donde está el palo! ¡Ya con tu vida! ¡Este no es Jesús que viene! ¡Este es un demonio! Corintio 10, 20, 10. Dice, no le dieron culpa a Dios. ¡Obeden a la culpa a Dios! ¡Obeden a la culpa a los demonios! ¡Amén! ¡Obeden a la culpa a Dios! 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 plagas y pestes, por no obedecer a la Sagrada Escritura, son idólatras, dentro del mismo pistón son idólatras, las mismas autoridades, estoy respetando, ustedes no respetan a Dios, idólatras, Salmo 115, aquí se dice, tienen ojos, no ven, tienen voz que no habla, tienen manos, no palpan, tienen pie, no caminan, tienen ojos, no ven, pero lo que pasa es que la gente es ignorante, están dando imágenes que no tienen poder, ¿a dónde quieren ir al cielo o al infierno? ¿a dónde quieren ir al cielo o al infierno? porque ahí es la iglesia, vuestros padres o ellas, que han hecho violar a los niños, pero no quieren obedecer las personas, idólatras, los llamarán al infierno, porque la violencia clara es el...